Música Bebe, esperate llorando De ti se está en el día Vida mía Estaba yo soñando Que ya no me querías Vida mía Música Miraste, salió el sol Y nunca te desaborraste Cuando me dijiste que era dueño de todo mi amor Por eso es que te quiero Ya ves, sin ti me muero Vida mía Música Pero cuando, cuando me miraste Salió el sol Y nunca te desaborraste Cuando me dijiste que era dueño de todo tu amor Por eso es que te quiero Cada vez, sin ti me muero Vida mía Vida mía Música Apache Civil Y el ardiente Música 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 Música